Bueno, señoras, señores, ahí estamos las cosas, entonces no tenemos por qué callarnos nosotros, porque la, señoras, señores, porque la atención es por nuestro dinero, es por nuestro plato, claro que sí. Bueno, señoras, señores, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir hablando, pero no nos podemos callar con lo que está pasando acá en Abancay. Claro que sí. A ver, parece que había una llamada desde Andahuayla, por favor, ¿podría ingresar? Parece que el señor, el ingeniero Washington Arce estaba en línea, no me había dado cuenta, estaba en silencio, mi celular estaba en silencio, no me había dado cuenta, puede ingresar. A ver, parece que... ¡Buenos días, señor Presa Libre! Señor Darío, muy buenos días. Quiero dar una explicación sobre esto de tarramontar al doctor de Gautipicho. Mira, aquel tiempo cuando la sorprendió a las comunidades campesinas, con esta presión, una migaja, pero la no están animando con una migaja, ¿no? Estos, por ser de hombres, tienen que pagar la longitud de que limita a otro pueblo, limita a la instalación de los árboles, de alta tensión, de torno a alta tensión. Eso, tiene su precio, inclusive la longitud de mirada. ¿Por qué? Por daños perjuicios, los árboles de la flora. Aparte de eso, también tienen que pagar a algunos franceses perjuicados, en sus chacras en el parado de la torre, tienen que pagarles. Tantos matricos y tantos armontarios, ¿no? Esto, es engañado, aquel tiempo, por la energía de niños, o por la compañía de alquilada, me parece, ¿no? Estos señores, nosotros estamos exigiendo que necesariamente tengan que pagar, por daños superjuicios, toda esa trayectoria que ha publicado. Ahora, las consecuencias, toda esa recta que se da a la torre, a la tensión, había antes, con la quebrada, ¿no? Ahora, ese es el magnetismo, ese es el que expulsa la energía, ¿no? Lo ha matado toda la zona, a lo mejor toda la flora. Es todo ese tínico, es que casi el señor. Y nosotros, no, lleven millones y millones a la comunidad que ha tenido. Perfecto, señor. Sí, pues, eso, porque por desconocimiento, lamentablemente. Desconocimiento, lamentablemente. Hora, 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 siete con cincuenta y cuatro minutos. Bueno, me tiraron una katana, ¿por qué no dices la hora? Ahí está usted. Siete con cincuenta y cuatro minutos, señora, señor. Siete con cincuenta y cuatro minutos. Estamos saliendo. Gracias a Maizaga SR, Centro de Inspección Técnica Vehicular. Maizaga SR Limitada es el Centro de Inspección Técnica Vehicular. Nació para apoyar a todos nuestros transportistas apurimeños. Porque antes, cuando no existía esta empresa, tenían que viajar a Lima, Cusco, Ayacucho. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en urbanización Patibamba, Alta, Girona, Ayacucho, en el corazón de Bancai. Para servirles a ustedes, mis amigos. Ahí estamos, esperando con personal bien capacitado y con maquinarios de última tecnología. Y somos la única empresa autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Buenos días, ingeniero Washington Arce. Va a disculpar. Adelante usted con su información desde la ciudad de Andahuaylas. Buenos días, doctor. Adrián Cuellar, ¿cómo está usted? Gracias por el gentil recibimiento. Mi nombre es Washington Arce Cáceres. Y por intermedio suyo, saludar a toda la región de Apurima. A la provincia de Grau, de Aymaray, de Cotabamba, de Abancay, Andahuayla, Chinchero, Antabamba. Y, por supuesto, Aymaray. Sería importante tocar en esta mañana, ya que hay cambio de gobierno en la gestión en México. Ya no es el presidente AMLO, el presidente Manel López Obrador. Ahora es una dama. Ahora es una mujer. Y es importante hablar sobre Manuel López Obrador, porque otros países tienen el orgullo de haber tenido hijos ilustres, presidentes honrados y honestos. El caso de Uruguay, por ejemplo, Pepe Mujica, un luchador social que fue presidente y ha hecho las cosas correctas. En Bolivia, el hermano Evo Morales Aymar, ha hecho un gobierno austero y ha logrado que Bolivia sea una república plurinacional. Es decir, que se amplíe y que se desterre la discriminación racial y étnica. Es decir, que también los hermanos de los pueblos, los hermanos indígenas, sean parte del gobierno. Y Bolivia es una república plurinacional. Y en este caso, en México, han tenido la oportunidad, y esperemos que ahora continúe la presidenta, el señor Manuel López Obrador, el famoso AMLO. Un presidente honesto, digno. Es importante reconocer que otros países tienen grandes presidentes, hijos ilustres. En anteriores ocasiones le he comentado sobre el médico Salvador Allende, chileno. Murió en el Palacio de la Moneda, porque los norteamericanos veían que él iba a ser un gobierno nacionalista en favor de los chilenos y colocaron ahí al gran famoso Pinochet, traidor de la patria, y lo asesinaron a Salvador Allende. Así es, él dijo, voy a morir, carajo, acá. No se mostró la valía de este gran presidente electo por el pueblo chileno. Me recuerda también el asesinato, señor, del general Letellier en Estados Unidos. Lo volaron, ¿te recuerdas? No sé. Sí, sí. Claro, en Estados Unidos. Él era representante. También de John F. Kennedy. Claro que sí, lo volaron, lo dinamitaron a este militar chileno, que era representante, pues no, de Salvador Allende, el hombre que había sido electo por el pueblo, y ahí murieron miles de miles de chilenos, miles. Entonces, me recuerda el cantautor, ¿cómo se llama el señor que murió en el estadio tocando su guitarra? Cuando le sacaron las uñas, le cortaron la lengua. Increíble ha sido también el pueblo chileno, sufrió, ¿no? Miles de peruanos, miles de chilenos murieron en el estadio nacional. No me acuerdo exactamente, me está sorprendiendo con el tema, pero fue esta situación, una situación criminal que Pinochet implementó. Pero valientemente, este hombre Salvador Allende, que había sido electo por los chilenos, por la izquierda chilena, fue asesinado. Pero él valientemente dijo, no voy a abandonar, carajo, el palacio. Y ahí murió, defendiendo, defendiendo lo que es el derecho que tenían los chilenos en esos años maravillosos. Bueno, son historias que me hace recordar, ingeniero Washington. Sí, y es importante también tomar en cuenta nuestra historia de la República. El Perú se independizó en 1821 y en 1824, con la Batalla de Junín, y Ayacucho realmente se capituló la independencia. Pero Perú fue uno de los últimos países independizados. Recordemos que los que han independizado esto fueron los argentinos. Primero se independizó el virreinato de La Plata, o sea, Argentina. Después Chile, y al final lo han dejado como el patio trasero a nuestro país, Perú. Y por esa razón, la sangre de los españoles, durante estos 200 años, han ocupado las cargos de diputados y de presidentes. Es por eso que no sale un buen nombre. El único podría ser un soldado, un soldado piurano, que ha llegado a ser general. Me refiero al general Juan Velasco, Juan Velasco Alvarado. Yo tuve la oportunidad de hacer servicio militar en Piura, justo en el cuartel Miguel Grau. Y en ese mismo cuartel Miguel Grau, Velasco ha sido topa primero, y después ha sido oficial, ha escalado varios cargos hasta llegar a ser general. En ese único, digamos, que puede ser rescatable. Y en ese consenso, es bueno tomar en cuenta, decía de México, de AMLO, ¿no? Tienes Manuel López Obrador. Uno de los mejores, grandes hombres que gobernó México, y creo cambió el rostro de México. El pueblo mexicano, por eso, por esa gratitud también, a su vicepresidenta, que es la actual presidenta, le eligió, ganó ampliamente. Y creo que el pueblo mexicano es una muestra, ¿no? Que si hay hombres dignos que pueden gobernar y que pueden cambiar, bueno, los destinos de un país. Washington. Sí. Y es importante mencionar la amistad que tenía AMLO, o sea, Manuel López Obrador, con Luis Donaldo Colosio Murrieta. Luis Donaldo Colosio Murrieta ha sido candidato presidencial del año 94, por el partido PRI, el mismo partido que era el inicial partido de Manuel López Obrador, el presidente en aquel entonces, Carlos Salinas de Cortari, vio a Luis Donaldo Colosio como su sucesor, pero lógicamente Carlos Salinas de Cortari era un corrupto. Y cuando Luis Donaldo Colosio hizo un discurso el día 6 de marzo en México, dijo bien claramente cosas muy fuertes, como cambiar la política económica, ya no ser un país neoliberal, sino más bien aumentar la economía de los pueblos, ¿no? Una política más altruista. Decía frases como, por ejemplo, yo veo un México de hombres de campo, hombres de campo que tienen una vocación para hacer una vida productiva, para estar en las chacras, para generar mejores frutos, pero vemos a un Estado que no hace nada por ellos, ¿no? Decía así frases, ¿no? Entonces, estas frases han teñido tanto que en este caso Carlos Salinas de Cortari maquilló toda una estrategia de magnicidio. Y el día 23 de marzo en Lomas Taurinas, en Tijuana, México, cuando estaba haciendo un discurso el señor Luis Donaldo Colosio, una persona muy querida por el pueblo, yo era una persona que se le notaba que era sincero, era del partido PRI de México, pero quería hacer un cambio, una revolución, quería cambiar la economía del país, quería mejorar el sueldo de los maestros, quería mejorar la vida de los estudiantes, quería mejorar la vida de las poblaciones de los hermanos del campo. En pleno mitin, lo asesinaron. Un tal aborto, supuestamente fue el que lo asesinó con dos disparos. En realidad, nunca se ha descubierto cuál fue la estrategia del crimen, no se sabe quién ha planificado ello. Se supone y se sospecha que fue Carlos Salinas de Cortari, el actual presidente de México en el entonces 1994, porque Luis Donaldo Colosio quería hacer una revolución, un cambio total con México. Y en aquel entonces, tenía 40 años, el señor Manuel López Obrador, y él iba a ser candidato para una alcaldía, en este caso Tabasco. Y él ha podido conversar con Donaldo Colosio dos días antes. Donaldo murió el 23 y el día 21, han podido cenar y han conversado, y se han dado cuenta que aunque sean de partidos diferentes, tenían cosas en común. Yo creo que si Donaldo Colosio no hubiera muerto, hubiera hecho grandes cosas por México. Entonces vemos que otros países tienen la dicha de tener grandes personajes. En México está AMLO, que está vivo. En Paz Descanse, Donaldo Colosio Urrieta, hubiera podido ser un gran presidente. En Chile está Salvador Allende. En Uruguay está Epe Mujica. En Bolivia está Evo Morales, hay más. En Colombia, en Ecuador, estuvo Rafael Correa, ¿se recuerda? Lo que ha hecho por la educación. Mejoró la calidad educativa de los universitarios. Ahora las universidades en Ecuador son universidades de calidad, de alto prestigio. Entonces creo que nos estamos quedando, ¿no? Nuestro país solamente tiene Alan García Pérez, Fujimori, Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Izcarra, solamente eso, ¿no? ¿En qué quedaremos, profesor? Doctor, doctor Adrián, ¿cuál será nuestro fin? ¿Quién será el próximo mandatario? Bueno, esperaremos, señor, que lo que pasa son 65 partidos políticos. Bueno, de ahí el pueblo elegirá quién será el futuro presidente de la República. Algo más, por favor, o haciendo por favor, ya hay una llamada que me están ingresando de Italia. Nada más, doctor Adrián, más bien saludarle a usted por su gentil recibimiento y seguramente le estaremos llamando siempre. Le daría un saludo muy fraterno para todos sus seguidores y a un personaje valiente, grauino, doctor Adrián Cuellar. Muchas gracias por el espacio. Bueno, mis amigos, claro que hay una llamada que claro, nosotros también queremos escuchar. ¿Qué está pasando en el Oriente? La guerra. Y cercanamente, cercanamente, ahí está el señor Rubén Sotomayor, él nos informa con veracidad, con seriedad, con responsabilidad, comentando, señoras, señores, lo que está pasando en Europa, ¿no? ¿Cuál es la posición, por ejemplo, de los gobernantes europeos frente a esta guerra? Nos hemos, nos hemos imbuido, o nos hemos, bueno, ya no escuchamos, ya no hay noticias, porque mayormente el problema que estamos atravesando en el país nos tiene, pues, ojerices, como se dice. Bueno, señoras y señores, vamos, exactamente ya es ocho con ocho minutos, ocho con ocho minutos, mis amigos. Hay temas interesantes e importantes que tenemos que hablar. Y claro que sí, no hay problema, nos están diciendo que podemos hablar de lo que es el aspecto de minería, vamos a hablar, no tenemos miedo, gracias a la prensa, bueno, ahora tremenda campaña ha salido, ¿no? Por todos los medios de comunicación, las bambas, hasta pucha, imagínense, las bambas, está asumido, está, pucha, ya no hay pobreza en Apurímac, ¿no? Eso, vamos a hablar, señor, gracias, desde Cotabamba nos exigen que debemos seguir hablando, batallando, porque la empresa minera han hecho un desfile, ¿no? De Fuera Bamba, creo que es, Y han hecho desfile, ¡uh! Tremenda para las redes sociales a través de la prensa nacional, prensa nacional o la prensa, ¿no? Pero no hay problema, pero hay otro tema que podemos, que tenemos que hablar. Mis amigos, no es que esta situación nos preocupa, nos preocupa, una pequeñita, sí pues, esta semana mis amigos ha habido cambios, ¿no?, en el sector salud y le he designado como director de la Dirección Regional de Salud al doctor Carlos Montiagudo, él trabaja, pues, médico, ya viejo, trabaja, pues, en salud. Pero nosotros, nuestra posición, ¿qué fue? Decir las cosas como son, porque este señor, este médico, en esta gestión ya lo designaron como director de la Dirección Regional de Salud. Seguramente, su amigo, su compito, no sé, cuál sea el término, pero lo designaron, lo tuvieron en el cargo treinta días. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuvieron treinta días?